A esa joven tan hermosa, hoy la vengo a conquistar Pa' quitarme de trabajo, yo me la voy a llevar, yo me la voy a llevar Sé que yo tengo miedo, porque no la vengo a ver El miedo no lo conozco, ni lo quiero conocer, ni lo quiero conocer Por la calle donde vive, he de subir y bajar Y si a alguien no le parece, que me salga a reclamar Que me salga a reclamar A mi Diosito le pido, y él me lo ha de conceder Dentro de los ojos negros, tiene que ser mi querer Que mañana en adelante, una cosa voy a hacer Adorarla con el alma, para que sea mi mujer Para que sea mi mujer Ya me voy, no me despido Pronto voy a regresar Para llevarla conmigo Y así podernos casar Y así podernos casar Y así podernos casar Día de attic Gracias por ver el video.